Juan de Quimé, un saludo muy grande a Dora 9 Web. Y nada, queríamos comentarle a todos que vamos a estar el 22 de septiembre en el Teatrito presentando nuestro segundo disco que es Poder Decidir. Así que los esperamos a todos el 22 de septiembre, el domingo a las 21 horas, como te imaginabas por nadie, los últimos habitantes. Así que esperamos disfrutar esa noche con todos. Gracias y saludos para todos los de la radio. Bueno chicos, muchas gracias. Gracias.